Julio César Chávez, Canal N. Y muestras de apoyo y de rechazo a Fujimori se registran en simultáneo a esta hora en dos zonas distintas de la ciudad. En los exteriores de la Diroes, los Fujimoristas hacen una vigilia, ando a respaldo a su líder, mientras que activistas de derechos humanos y las familias de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta permanecen de manera simbólica frente al Palacio de Justicia. Estamos ahora con Jimmy Chinchay y Lorena Álvarez en ambos lugares, pero primero vamos con Jimmy. Jimmy, ¿qué está pasando en estos momentos en la Diroes? Muy buenas noches, Josefina. Nos encontramos en uno de los accesos a la sede de la Diroes, donde ha llegado los batizantes del expresidente Alberto Fujimori. Ellos realizan un mitin, son parte de un mitin, donde el hijo del exmandatario, Kenji Fujimori, viene ofreciendo unas palabras respecto a lo que significará mañana la lectura de sentencia contra el expresidente. Han llegado de diferentes distritos de Lima a mostrar su apoyo al exgobernante. También podemos ver en estos momentos al hijo del expresidente. Y vamos a ver también las medidas de seguridad que ha adoptado la Policía Nacional para salvaguardar la seguridad de la zona. Podemos ver entonces uno de los ingresos. Este ingreso, Josefina, es el que da acceso para que los magistrados, los fiscales y autoridades puedan ingresar. Y va a ser por este acceso donde mañana los integrantes del tribunal del doctor César San Martín ingresen para dictar sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. Vamos a escuchar parte del discurso con estos momentos. ofrece Kenji Fujimori. Ellos hablan de inocencia, hablan de un apoyo al exgobernante. Vamos a escuchar lo que dice en estos momentos, por lo menos un fragmento de lo que dice Kenji Fujimori. Escuchemos. Fujimoristas, amigos Fujimoristas, mi padre se encuentra aquí a tan solo 50 metros. Él se está escuchando, estoy seguro. Mi padre está sintiendo todo el apoyo, el respaldo popular. No solamente de ustedes, sino de todo el 60% de peruanos que apoya a la constitución Alberto Fujimori. Bien, es parte entonces del discurso que ofrece Kenji Fujimori a los simpatizantes del exgobernante. Nosotros vamos a mantener en este lugar la información que tenemos, Josefina, es que un grupo de ellos, no todos, un grupo de ellos permanecerá en el local de campaña que tienen los Fujimoristas muy cerca del lugar. La policía ha acordonado, ha colocado rejas también para que los periodistas tengamos facilidades mañana y se puede evitar cualquier enfrentamiento entre los simpatizantes de Alberto Fujimori y algunos deudos o deudas de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta que han anunciado que también llegarán el día de mañana aquí hasta la sede de la Diroa. Ese es lo que pasa en estos momentos, entonces, en Atevitarte. Adelante, Josefina.